Vamos a hablar en YouTube Mira aquí esta perla Vamos a poner todos los pinches Weyes en los pinches No tengo tiempo Mira ahorita también te puedo hacer esto igual Toma mire ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? Dónde está Julio Mira aquí a Julio La colita Déjame verlo Déjame verlo Se mira ¿Qué? ¿Qué? Ahí está